Vamos a hablar de Messi, del Messi que nació en General Roca, allí en Río Negro. Bueno, ¿qué va a pasar en la provincia de Santa Fe, allí donde nació Messi? Seguramente los padres le van a poner Messi a todo el mundo. Bueno, me parece que no va a ser tan así, porque ya se prohibió expresamente poner de nombre Messi a los niños que nazcan allí en la provincia de Santa Fe, habla el director del Registro Civil. Todos coincidimos que al ser un apellido no puede ir como nombre. De hecho la ley te lo impide de esa manera, es clara en ese sentido. Sí, la ley de nombre te impide poner apellidos como nombres, es muy básico. Messi hoy por hoy es un apellido.